¿Se prevía un partido duro con un rival complicado? Sí, sabíamos que iba a ser un rival muy complicado, que iba a poner las cosas muy difíciles, que a lo mejor no iba a ir a por la victoria, pero ellos querían rascar algún punto y es normal. Y bueno, al final el trabajo de todo el equipo, que se ha resumido al final en el gol mío, pero bueno, al final es de todo el equipo, que trabajamos y luchamos hasta el final y van saliendo los resultados. El apoyo de la afición, increíble. Muy bueno, el apoyo de la afición, increíble. Al final creo que es imprescindible que la afición venga a vernos, que nos animen para al final de la temporada estar ahí arriba. Por último, felicidades por el gol. Un golazo, un premio al esfuerzo realizado. Sí, como te he dicho antes, al final es el trabajo de todo el equipo de no rendirnos, llegar al minuto 89, 90 y seguir peleando, seguir creyendo. Y bueno, esta vez ha sido gol mío, una suerte y nada, que sean muchas así y que siga ayudando a mi equipo lo máximo posible.